Apenas hay nieve, y si la hay, es artificial. Este invierno ha sido inusualmente cálido en la ciudad suiza de Eleysin. Los esquiadores están decepcionados. Te rompe el corazón ver la pista de esquí así. Llevo viniendo aquí desde que era pequeño. El personal hace un trabajo increíble, pero no puedo soportar ver tan poca nieve. Me aterroriza pensar en el cambio climático y en la gente que depende del turismo de montaña. Si no hay temporada de esquí, probablemente no haya tanto turismo. La economía local está profundamente vinculada al esquí, los restaurantes y hoteles, el alquiler de material y las tiendas. Todo el mundo está implicado, incluido el operador del teleférico. En comparación con el año pasado, que fue muy bueno, hemos registrado un descenso de usuarios de entre el 35 y el 40 por ciento. Si lo comparamos con los últimos cinco años, tenemos una caída de casi el 20 por ciento. En Austria la situación no es mucho mejor. Semmering es también conocida por su estación de esquí. Los lugareños esperan que nieve. En estos últimos días de invierno no ha hecho mucho frío. A nuestros huéspedes, que son turistas de montaña, seguro que no les apetece esquiar ni montar en trineo. Quizás solo quieran pasear por el parque. O bañarse en la piscina. Durante décadas, las tan lucrativas estaciones de esquí de los Alpes quizás tengan que reinventarse a partir de ahora, sobre todo si quieren seguir atrayendo turistas.